Hola mami, hoy fuimos a Prima y mira todo lo que le regalaste a Heiko Una sudadera, otra sudadera, otra sudadera Esta hermosa camperita, porque no todo es para la edad de oro, es un poquito para que sea más grande Mirá lo que es esta campera, esta camperita, estos guaberitos, vamos a tomar la leche Estos pantalones, obviamente un poco más grande, mirá, mirá la calidad de la ropa Una belleza Después, para el invierno que viene, gorrito escoso Y los bodys, que es lo que él usa siempre, mirá, 7 bodys, 11 euros 5 bodys, 8 euros Lo mismo acá, 11 euros Después le regalaste un xerofoam Que es para más de 10 meses, 6 euros Este gorro que es para mí, gracias a Abú Y la abuela ligó, mirá, esta es para mí, mirá Re livianita, hermosa Si, mami, mirá Y vos ligaste Esta que está acá Después, ahora mañana en malo voy a seguir yendo Así que toda la plata que me diste me va a sobrar para comprarte cosas lindas De Sevilla te llevo algo Decime qué querés que te regale, qué ropa necesitas que acá sale regalada Y es hermosa Todo esto 105 euros No, yo no tengo el ticket Acá Gracias, Abú Gracias, Abú Mirá Sopro bien invertido Sí, bueno, nos vemos, mami Acá son las 11 y media A ver, Berchi No, yo no tengo el ticket 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 No, yo no tengo el ticket